Para Miki, para los guayabas, compadre, vengan por acá Vengan por acá haciendo el comienzo A la nada de esta noche Salud, seguimos a más, más delitos de esta noche Por ahí estamos, que se nos está pasando Para los presentes, con la gracita que nos acompaña Salud, seguimos ahorita, venimos a la cumbia, eso que dice zona Vamos a venir, si que pasa, excelente Y el saludo de pronto a la tremendísima yuda A su padre, que ya vinieron por aquí a la tremendísima yuda A él les recomendamos que lo vamos a estar avisando Cinco barros de costa en la otra parte Esto es dedicado para todas las brujas Y para todas las maras Que se ven pinches culomas O para bien sabores Eso que suena y deseen Vamos a ir a ver el saludo de la mañana Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.